Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo, soy animador desde hace unos 10 años, un poquito más. Estudié dirección de cine, originalmente cine vivo, y posteriormente estudié dirección de cine de animación. He trabajado en muchas áreas distintas, puntualmente en el área de postproducción he hecho casi todo lo que hay para hacer, excepto con la animatría hice todo, tanto montaje como motion graphics, obviamente animación. En los últimos años me volqué más a lo que es animación tradicional, animación dibujada cuadro a cuadro. Si quieren ver algunas cositas que hago, no subo casi nada, de hecho hasta les diría que borro más de lo que subo, pero ahí pueden encontrar en Instagram algunas animaciones, es el handle. Pabadas cortitas que hago, no tengo tiempo. Y lo que vamos a estar viendo hoy, puntualmente, les voy a contar un poquito sobre cómo es el pipeline, cómo es la metodología de trabajo dentro de una producción de animación. Vamos a tomar como ejemplo una escena de Gravity Falls, desde la etapa del guión hasta la que ustedes ven en la tele. Y vamos a ver puntualmente dos softwares, uno más en profundidad porque es el que de hecho damos en AnimaClick, y es el que se usa a nivel profesional, no solamente acá, en el mundo, que es Tumbum. Y otro que se llama Mojo, que en general en el mundo no es algo que se use demasiado, pero acá en Argentina, dado lo sencillo que es en algún punto, lo cual sería quizás una desventaja para proyectos largos o complejos, para proyectos sencillitos, como tener que animar a algún personaje en alguna publicidad, estamos hablando de uno, dos, tres planos más mucho, Mojo es la realidad que por la sencillez que lo compone, se usa bastante acá. Así que vamos a ver un poquito de ambos. Obviamente, cualquier duda que vayan teniendo, me van escribiendo en el chat, y lo voy leyendo. Vamos a abrir un pequeño segmento de preguntas y respuestas, por si hay alguna duda sobre lo que dije, o sobre algo que no dije incluso. Me interesaría también saber de ustedes un poco, si ven animación, si les gusta, si consumen, qué ven, también siempre está bueno saber. Y en caso de que haya alguien que esté pensando, entiendo que están todos ahí como por dar el paso hacia la educación terciaria o universitaria, si hay alguien que está interesado en la animación como profesión, me encantaría saber, ni hablar si tiene alguna duda sobre el medio, tanto en términos educativos como laborales también. Ok. Bueno, arranquemos por charlar un poquito sobre cómo es que se hace. Si te parece, recién lo que decías sobre las preguntas, que los chicos quieran consultar algo, que me la manden por chat a mí, yo te las traslado si vos no... En el caso. Exacto. Perfecto. Bueno. Ya hablamos un poquito sobre la estructura de un proceso de animación. Estamos yendo a, probablemente, una de las cosas más complejas que hay, que es la animación en televisión. Dada la cantidad de capítulos que por lo general suelen hacerse de las series animadas, puntualmente de Gravity Falls fueron poquitas temporadas, pero cada temporada tenía veinticinco de capítulos, lo cual es una producción realmente compleja y demandante en términos de trabajo y tiempo. Arranquemos. Por lo primero que tenemos que tener en cualquier producción es un guión. Un guión literario. No sé si conocen esto, voy a hacer un repaso súper rapidito, pero básicamente un guión literario está dividido en escenas. Esas escenas, no sé si es en mi cursor acá, deberían verlo, pero si no me dicen. Esas escenas se denominan de esta manera, comienzan con el número de la escena. Tenemos una indicación que nos muestra si esta escena va a transcurrir en exterior o en interior. La realidad es que esto es más útil para lo que es animación, perdón, animación, para lo que es un producto audiovisual live action, porque esto, digo, con actores y nosotros físicamente no grabar, no dibujado. Porque la realidad es que si es exterior o es interior, el rodaje es absolutamente diferente. En términos de, si es en la calle, hay que cortar la calle para que nadie pase por nuestra escena, en cuestión de iluminación, más que nada donde está la gravedad o la complejidad de grabar en exterior, implica un equipo totalmente distinto. Normalmente lo que hacemos en interiores es bloquear toda fuente de luz e iluminar nosotros con nuestras propias luces para que no tengamos ninguna variable que no podamos controlar. En exterior, eso no tenemos esa posibilidad. Por ende, esta aclaración, medio que la heredamos del live action, no nos es tan útil, pero está. Ah, ese es el formato del guión, y lo usamos así. Por supuesto que después tenemos lo que terminaría denominando la escena, el nombre de la escena, más allá de que después lo vamos a describir, sabemos que es área de picnic. Y tenemos la aclaración sobre si es de día o de noche. De nuevo, tiene más que ver con cuestiones de iluminación en live action, pero en algún punto no se es útil. Por supuesto lo que tenemos después es, justo debajo, la descripción de la escena y la descripción de lo que está sucediendo. Cuando describimos una escena, lo hacemos en tiempo presente, siempre. No lo contamos con un maldito, ¿no es? Y entonces el personaje hizo que está sucediendo todo en ese momento. Mientras lo leemos, está sucediendo. Centrado, después, lo que tenemos son diálogos. Por ejemplo, acá, nombre del personaje. Esto, la B y la O, significa voz en O, o voiceover. Básicamente lo que nos está indicando es que este diálogo, si bien lo estamos escuchando, no es algo que se está produciendo en la escena, sino que es algo aparte. Es una narración sobre la escena que está sucediendo. No son momentos simultáneos. Por supuesto, después... Voy a agarrar esto acá, por un segundito. Después, lo que sucede es que tenemos la indicación de cómo pasamos de una escena a la otra. Podemos pasar por fundido, podemos pasar por corte. Pueden haber... El guión de Star Wars debe tener alguna indicación de barridos geométricos súper extraña. O si estamos llorando un cumpleaños de 15, probablemente diría un barrido de estrellitas o cosas parecidas. Por lo general, el suspendido o corte es lo más habitual. Vamos a otra escena, vamos al diálogo, seguimos describiendo acciones. Y tengan en cuenta que la primera vez que describimos a un personaje, lo usual es, entre paréntesis, incorporar la edad de ese personaje. Para tener una idea, tanto en términos de casting, cuando de hecho se busque a los actores que van a hacer este producto, o también, hoy voy a decir la palabra producto en términos de cosas artísticas, es lo primero que me sale. O también cuando sea necesario el diseño de personajes en el proceso de animación. Una vez que tenemos el guión, empieza el trabajo del director. El director, junto con un storyboardista, en caso de que no sea ávido con el lápiz y la hoja, lo que va a hacer es transformar esa descripción de la escena en planos. Esto asumo que ya lo saben, estoy haciendo un repaso, pero no sé en qué nivel estamos todos de reconocimiento en esta etapa. Asumo que debe ser algo conocido, pero básicamente el director va a elegir cómo mostrar lo que el guionista determinó que debe mostrarse. Va a elegir los planos, los movimientos de cámara, la coreografía de los personajes. Y todo esto, una vez que tenemos este storyboard, nos da una idea bastante clara sobre cómo se va a desarrollar nuestra serie, en este caso nuestro capítulo. El gran problema que tenemos es que no sabemos cuánto dura. Yo, viendo esto, la realidad es que es casi la idea de tiempo, el concepto de tiempo en los cómics, es súper extraño el concepto de tiempo en los cómics. No sé si alguna vez lo analizaron, pero en términos de qué sucede, cuánto tiempo pasa entre dibujo y dibujo, es sumamente complejo, más de lo que parece a simple vista, con el storyboard pasa lo mismo. Y es necesario, para nosotros, como animadores, tener una idea clara del tiempo. Porque después de todo, eso estamos haciendo, estamos moviendo personajes y el movimiento implica un tiempo. Cada movimiento implica, cada acción implica un tiempo específico. Entonces lo que se suele hacer es, se agarran todos esos dibujos de los storyboards, a veces se agregan un par más para este proceso, y se los ponen en cualquier software de edición, como de Premiere, Final Cut, Avid, el que sea, uno delante del otro, y se les da un tiempo determinado a cada uno de los dibujos. Quizás tenemos también leves movimientos mediante dos keyframes, un keyframe en el principio, un keyframe en el final, para hacer este tipo de acciones. La idea es poder determinar bien cuál va a ser el movimiento, si bien no de una manera muy detallada, de una manera precisa. Esto lo que nos da es una idea concreta de cuánto tiempo va a pasar de comienzo a fin. Y esto es clave, más que nada, cuando estamos haciendo este tipo de trabajos, donde sabemos que cada capítulo tiene que durar 22 minutos, 23 minutos, por ahí, por una cuestión de los cortes comerciales, por una cuestión de la programación misma, de la grilla de programación del canal. Ahora, una vez que tenemos este Animatic, una vez que está probado, una vez que decimos, ok, sí, este plano en el que los dos se elevan y sea para arriba, o puntualmente el que vamos a ver ahora, que es ese. Ok, yo lo estoy viendo en el Animatic y me parece que está perfecto, esa es la duración que tiene que tener, bárbaro. ¿Cuánto es? Dos segundos y medio, perfecto, dos segundos y medio. ¿Qué hacemos a partir de eso? A partir de ahí, ya entra en juego lo que es el laburo del animador concretamente, y tenemos dos tipos de animadores a grandes rasgos, tenemos el animador principal y el animador de intermedios. El animador principal, y antes de ir a eso, me gustaría contarles algo, voy a dejar de compartir un segundo. Les voy a contar sobre las dos formas de animación tradicional que hay. Por lo general, cuando uno piensa en animación, piensa en el tipo de animación que más probablemente pudo haber llegado a realizar, incluso sin ser animador, y eso es lo que podemos haber hecho todos, que es, en la esquina de un libro, hago un dibujo en la primera página, doy vuelta a la página, y hago un dibujo ligeramente distinto, doy vuelta a la página, otro, doy vuelta a la página, otro, y una vez que termino, puedo hacer esto con todas las hojas, y tengo una suerte de flipbook. Donde puedo ver la animación, puedo ver al personaje moviéndose, en cada uno de esos dibujos. Ahora, ese es el tipo de animación que menos se usa. Ese tipo de animación se llama animación directa. Es un tipo de animación en la que yo, el primer dibujo que hago, es el primer dibujo que el espectador va a ver. El segundo que hago, es el segundo que se va a ver. El tercero, el tercero. El cuarto, el cuarto. El quinto, el quinto. Estoy yendo en orden cronológico, a medida que voy dibujando. El motivo por el cual no hacemos esto, es porque es muy necesario, dado la cantidad de tiempo, y la cantidad de trabajo que implica hacer cualquier tipo de animación, es muy necesario, para los productores de los trabajos, poder determinar cuánto tiempo nos va a demandar hacer ese proyecto. Porque no es el mismo presupuesto, ni es la misma cantidad de gente necesaria. Si el proyecto va a durar un mes, que si va a durar un año. Entonces, tener una idea clara de, ok, este proyecto dura cinco meses, necesito para terminar todos estos planos que duran esta determinada cantidad de tiempo, cinco meses. Perfecto. Lo cerramos ahí, sabemos cuánta plata tenemos que recaudar, o cuál es el subsidio que tenemos que conseguir, o demás. Y lo hacemos. Ahora, si estamos animando cronológicamente, yo no tengo manera de calcular cuánto tiempo voy a tardar en hacer un plan. Porque yo empiezo a animar, y capaz me doy cuenta, después de haber hecho 50 dibujos, que estoy por la mitad del movimiento que yo quiero hacer. No tuve manera de preverlo. Yo voy animando. A medida que voy animando, voy viendo qué es lo que es. Entonces, capaz llevo el dibujo número 50, me doy cuenta de que estoy a la mitad del movimiento, y me quedé sin tiempo para terminar ese plan. Pero me faltan 50 dibujos más. No tengo el tiempo para hacerlo. La manera de prever esto, es con el otro tipo de animación. Esto es una animación directa. El otro tipo de animación, que es el tipo de animación que de hecho se usa, se llama animación de pose a pose. La idea de esto es que, el primer dibujo que yo hago, es el primer dibujo que se va a ver. Hasta ahí, lo mismo. Pero, el segundo dibujo que yo hago, es el último dibujo que se va a ver. Tengo el principio, y tengo el final de mi movimiento. Al tener principio y final, la posibilidad que yo tengo, es la de, por ejemplo, si el principio es este, y el final es este, yo hice esos dos dibujos. Lo que puedo hacer, no sé si alguna vez vieron un tablero de animación, un tablero real, de madera, tocable, no esto. Tenemos la posibilidad de, como tiene una luz interna, prender esa luz, y poder ver todos los dibujos que haya, en cada una de las hojas que yo tengo apoyadas. Eso se llama papel cebolla, en la gran mayoría de los programas. Y yo tengo acá, activado. Y es esto. Yo estoy parado en un cuadro, que está vacío, a diferencia de ese, y a diferencia de ese, está vacío. Y tengo la posibilidad de ver, como un fantasmita, de dónde está mi dibujo, o cuál es mi dibujo en el cuadro anterior, y cuál es mi dibujo en el cuadro posterior. Entonces, en base a estas puntas, ya que tengo el principio y el final, yo sé exactamente cómo tengo que empezar, y sé exactamente cómo tengo que terminar. Estoy viendo a dónde tengo que ir. El objetivo está marcadísimo. Yo sé a dónde tengo que llegar. No es como antes, que yo iba haciéndolo progresivamente, y capaz, el objetivo se me va corriendo, depende de la velocidad que yo esté viendo a la animación. De esta manera, yo sé que tengo que ir ahí. Y una vez que tengo las puntas, lo que voy a hacer es, un intermedio. El punto medio exacto de toda la animación. Y para hacer eso, si bien puede parecer quizás un tanto complejo, pensar en el intermedio general de todo un personaje, lo que vamos haciendo, para simplificar un poquito, es vamos aislando las partes, o los elementos del personaje. Es decir, no consideramos esto como si fuese un personaje entero. Acá no hay un personaje. Acá hay un conjunto de líneas. Líneas en nuestra cabeza, independientes. ¿A qué me refiero con esto? Esta línea verde que está acá, es esta misma línea azul que está acá, solo que un cuadro antes. Entonces, yo lo que voy a hacer es, generar, esta misma línea, pero en un punto intermedio. Ya que estoy parado en el cuadro intermedio, voy a generar, una línea, ahí. Voy a identificar otras líneas. Por ejemplo, esa línea azul, es esta misma línea verde. Bárbaro, justo a la mitad. Ahí. Esta línea azul, es esa línea verde. Vamos, justo a la mitad. Ahí. Esta línea azul, es esa línea verde. Vamos, justo a la mitad. Por ahí. Y lo que estamos haciendo acá, es empezar a interpolar cada una de las partes del cuerpo, para tener la animación lo más fluida que se pueda. Por supuesto que, lo que nos permite este tipo de programas, como es TUMBOOM, en el que estoy ahora, TUMBOOM Harmony, es, dado que cualquier trazo que hagamos, sea con pincel o con lápiz, que quede vectorizado, yo puedo reutilizar los elementos de mi imagen. Yo puedo agarrar, por ejemplo, esta mano, ya que sé que va a ser la misma, la puedo copiar, vengo a mi dibujo intermedio, la pego, activo el papel cebolla, y la puedo posicionar justo en el medio de donde estaría. Por supuesto que hay que hacer alguna corrección, como por ejemplo acá, porque esa línea azul, es esa línea verde, así que, voy a ponerlo más en el medio, lo mismo con este, pero de una manera muy muy rápida, podemos tener un intermedio, por ahora, del brazo. Vamos aislando, de a poquito, cada uno de los elementos. Si le quiero dar más definición, lo que hago es, sigo agregando intermedios, un intermedio entre ese dibujo, y este dibujo. Y un intermedio entre este dibujo, y este dibujo. Puntas e intermedios, ese siempre es el proceso. ¿Hasta acá alguna consulta? Yo no. Yo entendí bastante. Bastante. Ok, ok. Bárbaro. Bueno. Sigamos entonces. Acá arranca el laburo del animador principal. El animador principal, lo que va a hacer es, animar las puntas. Va a plantear cómo arranca, y cómo termina, cada uno de los movimientos. Y acá hay siempre una gran, gran confusión, y yo lo noto incluso con, con animadores que ya hace rato que están trabajando, en el medio. No años, pero sí meses. Y, por lo general, cuando les toca hacer el planteo de una animación, lo que hacen es, primer dibujo del plano, y último dibujo del plano. Lo cual a mí no me sirve, porque el primer dibujo del plano es este, el último dibujo del plano es ese. Y yo tengo que interpolar este con ese, el intermedio no es deducible que va a ser todo esto que está acá. ¿Sí? No es primero y último del plano. Es primer y último dibujo de cada uno de los movimientos del personaje. Si el personaje se agacha un poquito antes de moverse hacia el otro lado, tenemos inicio de que se está gachando, final de que se está gachando, final de que se movió hacia el lado que sea que se está moviendo. Es para cada una de las acciones, por más pequeñas que sean, tenemos inicio y tenemos final de esas acciones. Lo cual resulta, fíjense acá, estas son solamente puntas de ese movimiento, estamos viendo alrededor de 15 dibujos, más o menos. ¿Sí? Ok. Una vez entonces que tenemos este proceso, el proceso que sigue, por supuesto, una vez que esté aprobado, es, lo va a agarrar el animador de intermedios y el animador de intermedios lo que va a hacer es tomar cada una de estas puntas y agregar la información que falte, perdón, la información que falte entre cada uno de estos dibujos. También, lo que va a hacer es pasar el limpio, quizás, estas niñitas, estas basuritas que hay en el dibujo, ¿sí? Limpiar un poco la ilustración de la persona que hizo las puntas, sin modificarlas, por supuesto, eso es un dono. Cuando termina entonces de tener cada uno de los dibujos pasados en limpio, cada uno de los dibujos interpolados con sus intermedios, se pasa a otro tipo de animador que es el animador, que en realidad no sé si llamarlo animador ni siquiera, se van a enojar, pero no ustedes, digo, la gente que hace ese trabajo, porque es el encargado de entintar, entintar es agarro un, antes, agarro una pluma con tinta, literal, y hago todo, recreo todo el trazo de manera bien prolija y puedo ir modulando la línea, cambiándole el grosor para que sea más estéticamente atractivo. Hoy por hoy eso se hace, obviamente, desde el mismo software con el que estamos animando, mismo desde Tumbum, por ejemplo, pero es en sí como repasar cada una de las líneas y de hecho generar la línea que yo voy a ver en la tele. Hasta este momento las líneas y los trazos que estoy viendo no los voy a ver. Literalmente esos trazos no quedan en lo que es el producto final, sino que lo que termino viendo, el tipo de línea que termino viendo es lo que hace la persona encargada del entintado. Esa persona hoy por hoy también se encarga de lo que es la pintura, de pintar, darle el relleno y el color a cada una de las partes de nuestro personaje y por supuesto también todo lo que tenga que ver con sombras y luces. El resultado final de todo este proceso en comparación con el animatic que veíamos es esto. y lo que tenemos acá a continuación como un anexo es la misma escena que veíamos escrita en el comienzo traducida a imagen, debajo tienen el guión. fíjense las variantes que puede llegar a ver entre la página y el producto final en términos de la elección de planos, en términos de donde hacemos el énfasis al posicionar la cámara. ok, ese más o menos sería el proceso, estoy salteando algunas etapas que tienen que ver con el diseño de personajes y el arte conceptual y cosas que están más relacionadas con la ilustración que con la animación en sí, pero que decididamente son necesarias. Son etapas de la preproducción más que nada y involucran el talento de ilustradores más que nosotros los animadores. Hasta acá, antes de ponernos a ver cositas puntuales del software. ¿Hay alguna duda? ¿Nadie? ¿No hay preguntas? Ok. A ver. ¿Te hago una pregunta, Pablo? Obvio que sí. ¿Cuánto te tarda hacer un episodio, capítulo, no sé cómo se llama? De las dos maneras se llama. Depende de muchas cosas. Porque, por lo general, esto no lo hace una sola persona. Muy pocas cosas dentro de la animación las hace una sola persona. Hace poco, de hecho, tuve que hacer una, me cargaba una publicidad de tarjeta de naranja y duraba la publicidad, la parte animada de la publicidad, o la animación de personajes, creo que me había tocado, duraba alrededor de 15 segundos. Que de por sí es bastante, pero digo, dentro del marco de esa publicidad no era tanto. Y éramos cuatro personas haciéndola. Cada una hace una partecita distinta. Entonces, tiene que ver con eso, punto de vista. ¿Con cuántas horas de trabajo le llevaría un animador a hacer cada uno de esos planos? Que sería, no sé, un año y medio o más, poder hacer todos los planos de un capítulo de Gravity Falls. Digo, desde que se concibe hasta que terminan ya pintados y cubidos y pintados. Pero la cuestión es que ese año y medio se va reduciendo porque si ya hay dos animadores, bueno, llevó la mitad del tiempo, si hay cuatro animadores, sí, se va como achicando. Es muy relativo eso. La realidad es que cada uno de este tipo de capítulos de estas series, por lo general, llevan literal un año. Desde que se conciben hasta que se terminan. Con equipos relativamente grandes de diez personas o algo por el estilo, animando ya el resto de las etapas. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo puedo ver una temporada 24 en una temporada de 24 capítulos por año? Porque están solapadas cada una de las etapas de cada uno de los procesos y de cada uno de los capítulos. Tenemos equipos distintos arrancando, no sé, hoy arrancan el capítulo uno, va a demorar un año, pero otro equipo está arrancando la semana que viene el capítulo dos y eso demora otro año, entonces cuando transcurra un año ya tenemos al menos doce capítulos. Pero sí, depende puntualmente de la cantidad de gente involucrada y la complejidad del proceso y de algo que estamos por ver ahora en un ratito. No sé si contestaré. Siento que hablé un montón y la respuesta era no sé. Sí, sí, perfecto, gracias. Ok. Ok. Ahora, esto es animación tradicional, esto es animación dibujada cuadro a cuadro. El tipo de animación que más se usa, no sé si igual consumen series de animación y demás, después me contarán. Pero el tipo de animación que más probablemente ven, a menos que les guste el anime, es un tipo de animación que se llama animación cutout, que no es dibujada cuadro a cuadro. Puntualmente, la más conocida hoy por hoy, la más conocida es el búho impreciso, pero Rick and Morty, no sé si lo ubican, pero Rick and Morty se hace con un proceso que se llama, se denomina cutout y de hecho se hace con el mismo programa que yo le voy a poner en cutout. De hecho, tengo un Morty por ahí, Rick and Morty. Los Simpsons también recurran a este tipo de animación y demás. Les cuento un poquito por arriba de qué se trata, les cuento unos ejemplos acá, si me den un segundito. Mientras busco esto, ¿alguien sabe cuál es o cuál fue el primer largometraje de animación? Toy Story 1, se estrenó en 1999 o 98 por ahí. ¿Es el primer largometraje de animación? Sí. Toy Story 1. Toy Story 1. Toy Story 1. Blanca Nieves. Blanca Nieves o Bambi. Es, no es. ¿Saben qué? Es muy común escuchar esa respuesta. Es muy común escuchar que el primer largometraje de animación lo hizo Disney en el 37, 8, 9, por ahí, y fue de Blanca Nieves. Eso no es correcto. No es correcto más o menos por 20 años. O sea, estamos 20 años más allá de la fecha en la que se estrenó el primer largometraje. El primer largometraje de animación es argentino. Lo hizo Quirino Cristiani, un animador argentino, y lo hizo en 1917. Esa película se llamó El Apóstol, y el motivo por el cual la gente piensa que es Blanca Nieves es uno, porque nadie conoce El Apóstol, pero incluso antes de Blanca Nieves y después de El Apóstol hubieron muchísimas películas de animación, incluso películas del mismo Quirino Cristiani. Hay dos motivos por los cuales la gente tiende a pensar en Blanca Nieves en lugar de El Apóstol, y eso es que Blanca Nieves fue el primer largometraje animado sonoro y con una técnica que se llamaba tecnicolor, que es color real, como le decían en su momento. La primera que combinó esas tres cualidades, pero lejísimos está de ser el primer largometraje. El segundo motivo por el cual es tan desconocido El Apóstol es que el estudio de Quirino Cristiani se incendió dos veces y antiguamente las películas, incluso las animadas, se almacenaban en celuloides, en material fílmico, algo absolutamente inflamable. Con lo cual se perdieron todas las copias de este largometraje, al día de hoy no puede verse, no solo ese, también Peludópolis que es otro largometraje de él, ese era Sonoro. Y ¿Van qué me que estoy buscando acá? Ahí voy a mostrarles. No puedo hacer las cosas al mismo tiempo. Voy, ¿eh? Siempre me olvido de dónde guardo esto y siempre que lo voy a buscar voy a buscar el lugar donde tengo todos los videos y no tengo el lugar donde tengo todos los videos. Está en cualquier otro lado. Acá está. Ok. Lo que les voy a mostrar acá es no el apóstol, me encantaría mostrarles el apóstol, me encantaría verlo, pero no tengo la suerte de tenerlo, ni yo ni nadie. Lo que les voy a mostrar acá es a Quirino Cristiani en la mayor calidad en la que lo pude conseguir, esto es un video de la década del 70, esa mancha negra que está ahí en el medio, eso es Quirino Cristiani, y lo que está haciendo es preparando personajes. Ahora, Quirino Cristiani y particularmente la película del apóstol, no utilizó dibujos. No estaba dibujada cuadro a cuadro como veíamos hace un ratito. El método que más utilizaba para animar antiguamente no era, de hecho, el dibujo cuadro a cuadro. Eran derivados del stop motion. Lo que se hacía era, se diseñaba un personaje, una silueta del personaje, se lo recortaba, y a la vez se le cortaba todas las partes donde hubiesen articulaciones. ¿Sí? El cuello, los hombros, los codos, la muñeca. De esa manera, una vez que estaba todo separadito en múltiples partes distintas, se lo volvía a unir cosiéndolo esas dos partes, por ejemplo, hombro y torso en algún punto específico. ¿Sí? Un solo punto. Lo que permitía moverlo de esta manera, como hacer un papel. Entonces, lo que se hacía era, se sacaba una foto, se movía un poquito ese papel, se sacaba otra foto, se movía otro poquito, otra foto, otro poquito, otra foto, y de esa manera se iba generando la ilusión de movimiento. Era, concretamente, estos motion. Lo que van a ver acá es a Crino Cristiani preparando uno de los personajes, obviamente, esto es casi 60 años después de haber hecho su primera película, pero el proceso es el mismo. ¿Sí? Ahí tienen un puppet. Y esto se llama animación cutout. Animación por recortes. Esto es un video un poquito más actual, sin embargo, el proceso es el mismo, van a identificar ahí los puntitos donde están cosidos cada uno de los elementos. Y este tipo de animación, animación cutout, animación por recortes, fue evolucionando. Ustedes son muy chicos y me voy a sentir muy viejos, así que no les voy a preguntar si saben lo que es esto, se los voy a explicar directamente. Esto es Monty Python. Sí, obvio. ¿Quién dijo sí, obvio? Te quiero mucho. Sí, yo. Este programa es un programa de comedia inglés de la década de los 70 y en este grupo de comedia que hacía este programa estaba Terry Gilliam. Seguramente habrán visto películas de Terry Gilliam. No hay manera que no hayan visto una película de Terry Gilliam. Por supuesto. En el nombre o lo que fuera. Mi director preferido. ¿Cómo? Mi director preferido. Lo amo, Terry Gilliam. Sí, viene ahí. Brasil es uno de mis películas favoritos. Sí, Brasil. Él es originalmente un animador. Y hacía en cada uno de los capítulos de esta serie este tipo de animaciones que también es animación por recortes. Animación por recortes no es necesariamente animación de personajes. Puede ser de elementos o demás. Siempre y cuando hacen recortes y siempre cuando se han hecho de esta manera. Con el tiempo esto fue evolucionando y el mejor ejemplo de animación cataut al menos de los 90 fue South Park que originalmente comenzó realizando los capítulos de esta misma manera con recortes de papel pero el proceso es tan lento al hacer eso que era imposible y insostenible poder llevar a cabo un capítulo en el tiempo que tenía para realizar ese capítulo. Se extendía demasiado el proceso de producción. Por ende recurrieron a una versión de cataut digital donde cada una de las partes del personaje estos pedacitos de papel como era anteriormente pasaron a ser layers pasaron a ser capas distintas. Es lo mismo solamente que de manera digital. Y después tenemos ejemplos un poquito más actuales no estoy recomendando esto de hecho estoy recomendando que no lo vean pero esto es animación de cataut están viendo es un poquito más fluida pero no dejan de ser personajes separados en múltiples capas distintas y animados de una manera que vamos a ver ahora en un rato. Voy a hacer énfasis en que no vean esa serie. Otros ejemplos los Simpsons hicieron esta transición también si ustedes ven hasta la temporada 10 o quizás menos pero 10 pongamos el límite en 10 los Simpsons están dibujados cuadro a cuadro a partir de un punto determinado que yo creo que era temporada 10 o entre temporada 10 y temporada 11 empezó a hacer un dibujo si ustedes se fijan mucho más definido mucho más prolijo absolutamente consistente y grosor de la línea a lo que antes no era y eso es porque la animación pasó a ser catauta. Lo mismo pasó con padres de familia alrededor de la misma época y son dos series que de hecho se hacen también con el programa que vamos a ver ahora que se llama al igual que Rica Muerte que también es catauta. Otro ejemplo de catauta me voy mirando Bojack Horseman en Netflix aunque no sé con qué programa se hace no me sorprendería que fuese con un mundo no hay de envasiados de este tipo. Ok hablemos un cachito de animación catauta ya que tengo ya que tengo los ejemplos hice como una especie de mezcla de todos los ejercicios que vemos en el curso este es otro de los ejercicios donde tenemos un Steven para ir marcándole los los intermedios y acá de costadito bueno este es otro de los ejercicios lo que hacemos también es hablar un poquito sobre animación directa porque la animación directa si se acuerdan lo que era lo que dije al principio es la animación donde yo el primer disco que hago es el primer de ser y el segundo de ser y el tercero al mismo concepto del trigo y para lo que lo usamos puntualmente son para animaciones de partículas le llamamos animaciones de partículas a animación de agua animación de fuego de polvo de humo y esto es porque piénsenlo así si estoy animando una llama si es una cobata por ejemplo y dibujo el primer cuadro de esa animación la primera llama y mi plano dura no sé cinco segundos y me voy al cuadro 125 y dibujo cómo terminaría esa llama si yo me paro en el medio de un lapso de cinco segundos para el movimiento de una llama yo no tengo ni idea cómo es el punto medio de esa animación tomando en cuenta el primer y el último dibujo porque la llama se mueve tan rápido y tan erráticamente que no es deducible el punto medio entonces lo mismo pasa con el agua lo mismo pasa con el polvo y demás necesariamente ese tipo de animaciones las tengo que ir haciendo de manera directa de manera progresiva y lo que vemos en el curso que vamos a hacer un clic y vamos a hacer ejercicios para hacer esto es el comportamiento que tiene el agua en términos de cómo se va separando cada una de las partecitas y cómo va cayendo como si estés en pequeñas gotas de esa manera vemos también cómo se suele dibujar me quedó un miedo hacer shading esto pero siempre digo que lo voy a cambiar y nunca lo cambio vemos también por supuesto lo que tiene que ver con la animación de fuego y algunos atajos para poder lo que me estoy buscando justo donde lo dejé no tenía que pasar tantas cosas si no me equivoco hasta acá ok entonces tenemos este tipo de animaciones donde hacemos uso de esta pequeña línea ondulante que va subiendo para construir lo que es la estructura del fuego esta es la base de cualquier llama eso puntualmente cuánto lo exageramos o cuánto hacemos que ocile hacia un lado y hacia el otro totalmente a gusto personal sin embargo es la estructura de toda llama y de hecho les doy esta guía que yo me armé en base a múltiples guías que existen por ahí esta me parece la forma más sencilla fíjense que la primera forma voy a ponerlo un poquito más lento así se aprecia mejor la primera forma no deja de seguir este concepto de una línea que está ondulando y subiendo la diferencia es que lo hice un poquito lo fui haciendo un poquito más caótico para representar un poquito mejor el comportamiento de esta llama particular en el segundo paso por acá le agregué elementos extra alrededor de esa estructura en el tercer paso le fui quitando partecitas fui suprimiendo sectores en el cuarto paso le agregué un centro un núcleo y en el quinto paso lo pasé en limpio y lo pinté ¿sí? con esos pasos es prácticamente sencillo hacer cualquier tipo de animación de juego obviamente implica un par más de cosas pero con el tiempo que tenemos eso es todo lo que voy a decir y animación cutout en sí vamos a revisar acá esto ya no ¿dónde lo dejé? acá ok vamos a ver esto fíjense que yo acá tengo un millón de capas olvídense son de las cosas que están a los costados estas tres capas que tengo acá que yo las denominé brazo, antebrazo y mano lo que tengo ahí fíjense es el brazo por un lado el antebrazo por otro la mano por otro lo cual me permite mover cada una de estas partes de estas piezas independientemente así si quiero mover el brazo y hacer que la mano siga lo que puedo hacer es simplemente arrastrar la mano dentro del antebrazo y se me apagó la visibilidad ¿a dónde habría parado la mano? allá lejísimos a cualquier lado tengo agregado un como reposicioné todo esto a diferencia de cómo estaba en los proyectos originales está como medio inestable pero básicamente puedo moverlo de esta manera puedo ir moviendo la manito también y todo esto genera keyframes asumo que ustedes como ya conocen sobre After Effects saben lo que es un keyframe ¿verdad? no tuvimos la posibilidad de ver mucho After Effects igual ¿no animan en After? no estamos pudiendo por eso porque no podemos aprender no pasa nada como una la explicación más básica y ineficiente también de lo que se fijan es un puntito en mi línea de tiempo que lo que hace es retener un determinado valor de un determinado parámetro en ese cuadro a lo que me refiero es fíjense que por ejemplo la mano tiene determinados valores para determinados parámetros tengo los parámetros de posición los parámetros de rotación los parámetros de escala estos keyframes que están acá lo que están haciendo es decirme ok para el parámetro de rotación por ejemplo que hay que mover para hacer esto en la mano el valor tiene que ser este en ese cuadro específico y en este cuadro específico el otro cuadro donde hay keyframes que la mano me quedó por aquí al lado porque no la reposicioné el valor de rotación tiene que ser este otro que ven acá 0 entonces va ir oscilando entre 0 y este valor los keyframes retienen esa información en un punto y en el otro el programa automáticamente interpola y va llevando este valor de a poquito cuadro a cuadro hasta llegar al valor que contiene el último keyframe de esta manera si animamos mediante puntas como veíamos antes nuestra animación ya estaría resuelta simplemente con las puntas porque la interpolación se hace automáticamente yo solamente lo posicioné en el comienzo y en el final y ya tenemos todo el movimiento ahora hay una manera un poquito más sencilla de hacer esto dentro de un boom esta es la forma más antigua quizás de hacer este tipo de animación y esa forma es la siguiente voy a quitar la mano dentro del brazo voy a agarrar esto un segundito que ahora se teo todo ok a partir de hace unos 4 años 5 años tu boom incorporó algo que tenían varios de los programas de de animación catau que es la posibilidad de agregarle huesos a mi animación entonces yo lo que puedo hacer es agregar una cadena de huesos de esta manera así simplemente clickeando donde estén las articulaciones y de esa manera lograr al mover esta cadena de huesos tener el movimiento del personaje ya establecido de esa forma no tengo que vincular nada ni hacer nada raro de esta manera ya lo tengo seteado puedo hacer este tipo de huesos o este de hecho es el bracito de fin de hora de aventura también lo que podría hacer es este tipo de huesos donde ya no es una articulación tan dura sino que es más bien una línea con vectores y desíes donde yo puedo hacer este tipo de animación el bracito de fin es un fideo así que tranquilamente lo puedo animar de esa manera y por supuesto esto se va a ir animándolo a largo del tiempo otra cosa interesante que puedo hacer también es y esto sirve más para lo que es sincronización labial para cuando tengo un audio un personaje está hablando y tengo que hacerlo dialogar en base al audio súper interesante esto tum boom si yo le cargo un audio automáticamente va a detectar qué es lo que se dice en el audio y va a alterar las bocas del personaje de manera correcta por supuesto que esto implica un seteo previo pero una vez que está eso realizado ya tum boom automáticamente detecta qué es lo que se está diciendo en el audio y nos cambia la boca para acercar a nuestro personaje a veces es sumamente interesante la otra posibilidad también que tengo es si yo dibujé esa mano pero acá me gustaría cuando esté haciendo una queja por ejemplo lo que puedo hacer es lo siguiente en el trayecto de esas dos puntas que yo coloqué de esos dos keyframes para esta cadena de huesos a la mitad de ese trayecto puedo decirle bueno pero que no sea esa mano que sea alguna de las otras que dibujé por ejemplo esa entonces puedo hacer animaciones un poquito más complejas donde además de moverse el brazo se cambia la mano del personaje estos son muchísimo para lo que son las bocas del personaje eso es lo más básico en términos de huesos y la construcción de un personaje catau de manera digital por supuesto no antes como pedacitos de papel como la otra cosa que podemos hacer es esto es un rig muy similar al que usan en la serie Rick and Morty que está hecho de la misma manera mismos procedimientos y tenemos la posibilidad de generar esto dentro del cataut tenemos que tener en cuenta que hay múltiples movimientos que se van a repetir a lo largo de toda la serie por ejemplo que el personaje mire hacia un lado o mire hacia el otro va a pasar constantemente y si cada vez que el personaje tiene que desde el ángulo en que lo dibujamos que supongamos que es de frente si el personaje tiene que mirar hacia un lado y el animador tiene que para cada uno de los momentos en cada uno de los planos en que el personaje mira hacia un lado que está acomodando cada una de las partes de la cara que componen al personaje los ojos las pupilas la ceja la nariz la boca eso demandaría una cantidad de tiempo inmensa entonces ¿qué es lo que se hace? todos los movimientos que sabemos que se van a repetir múltiples veces a lo largo de un proceso los programamos al principio del proceso de producción los animamos una vez y esos movimientos todas esas posibilidades las guardamos dentro de estos controladores entonces el animador ya no tiene que hacer eso si creemos que el personaje simplemente mire hacia un lado o hacia arriba o hacia abajo ya lo hizo la persona encargada de armar la estructura del personaje una vez y nosotros tenemos acceso a esto a poder ubicar esos elementos mediante este puntito en cada uno de los ángulos lo interesante de esto el animador no tiene que estar moviendo cinco o seis partes del cuerpo diferentes y calcular donde debería estar simplemente mueve este puntito de un lado al otro y ya tiene el personaje en todas sus vistas y algo interesante también es que no necesariamente tiene que referir su movimiento puede ser cuestiones como tengo las dos cosas seleccionadas cuestiones como pestañeos y él puede controlar si el personaje está con actitud sospechosa se sorprendió o si tiene los ojos cerrados o si es meramente un pectaneo en cuanto a las bocas no me acuerdo si puntualmente este Rick tenía ya las bocas si no en un segundito me fijo si yo tengo acá de la misma manera en que cambiábamos las manos recién tengo todas las bocas posibles del personaje y las puedo ir modificando desde acá y ya las dibujé previamente y es simplemente una cuestión de cambiarlas en el cuadro en que yo las necesite si sin importar qué es lo que esté haciendo el personaje estas son las bocas que el programa automáticamente va a identificar para poder hacer el síncron labial una vez que haga todo el análisis del audio ok en términos de animación directa animación posa-pose animación catau del pipeline creo que eso sería todo me gustaría saber si hablé demasiado rápido que es algo que suelo hacer y están muy perdidos es el momento de hacer preguntas voy a interpretar este silencio como que expliqué todo increíblemente bien en el stock motion también se usa el método ese de chatenar echar las caras ¿no? y los gestos más avanzados se unen mediante imanes vos tenés un personaje que es simplemente de la mitad de la cara hacia arriba es siempre la misma cabecita y tenés un montón de mandíbulas distintas cada mandíbulo es de una forma de la cara distinta y en la parte superior de la mandíbula y en la parte inferior de la cabeza del personaje tenés imanes igual lo acercás y tac se clava ahí y van cambiando claro hay muchas películas que tienen los personajes que tienen como la línea claro eso después se borra en postproducción o a veces incluso lo tapan en el mismo plano pero sí absolutamente sí es súper interesante el stock motion y facilita un montón igual ese método facilita un montón hoy en día de ya tener el método de catálogo claro antes hacía cuando era dibujar cuadro por cuadro ¿se hacía así o no? se sigue haciendo así al día de hoy sigue existiendo la animación cuadro a cuadro el gran problema de la animación catout parece magia es que limita muchísimo los tipos de movimientos que podemos hacer si ustedes se fijan en una serie como Rick and Morty Rick and Morty no sé mejor ejemplo pero Boya Horseman por ejemplo se van a dar cuenta de que la puesta en escena es teatral casi es una cámara fija de frente a la escena el personaje entra de tres cuartos así dice algo y no hace esto no rota y se va para el otro lado la escena corta y vamos a otra cosa no tenemos la posibilidad de que el personaje se mueva libremente porque no tenemos eje Z los personajes se mueven de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo no pueden estirar el brazo hacia la cámara o alejarlo de la cámara no tenemos esa tridimensionalidad o esa libertad tampoco la tenemos cuando hacemos animación tradicional pero nosotros lo dibujamos así y ya la libertad de hacer animación tradicional es que podemos posicionar al personaje donde nosotros querramos nadie nunca va a decir voy a hacer mi serie en animación cutout porque me gusta cómo se ve no lo dijo nadie en la historia de las palabras es una decisión estrictamente de producción hacerlo en cutout es una decisión y ya no lo puedo hacer si es animación cutout yo tengo que tener en cuenta qué tipo de animación es el guión no me va a plantear este tipo de cuestiones me va a plantear movimientos de personajes pero yo los puedo mostrar como yo quiera los movimientos de personajes o como me lo permita mi tipo de animación entonces si yo sé que estoy haciendo animación cutout y el personaje tiene que realizar una determinada acción voy a plantear la escena y voy a plantear el movimiento de cámara de manera que el personaje no tenga que rotar hacia cámara no tenga que hacer ningún tipo de formación tridimensional extraña afectó más a lo que es ese laburo la decisión de puesta de cámara más que el de guión pero sí decididamente es un proceso totalmente distinto en términos de las posibilidades o en términos de la libertad que tenemos para contar una historia si es cutout o es tradicional por eso les decía que nadie va a elegir realizar animación cutout por una cuestión estética o por gusto la realidad es que elegimos cutout porque eso facilita muchísimo el proceso y podemos producir más velozmente si se fijan si ponen la televisión ahora ahora no denme bola si ponen la televisión después de que termine la charla ponen Disney XD o Discovery Kids hay 99% de probabilidades de que lo que estén viendo sea animación cutout porque la realidad es que como Discovery Kids por ejemplo está orientado a un rango de edad entre 0 y 6 y 7 años no es un público que sea demasiado demandante en términos de la calidad de lo que está viendo o no se va a quejar y va a decir uy pero siempre el personaje está de tres cuartos no existe eso estamos viendo colores y formas que se mueven y con cutout alcanza pero la realidad es que si vamos a series las más las consideradas las mejores series de los últimos años no sé animes como Attack on Titan o series occidentales como puede ser El Último Render o puede ser Hora de Aventura o Gravity Falls o Governe Garden Wall todas esas series son animación tradicional rara vez decimos o ponemos en el podio una serie de animación cutout en términos de lo técnico porque no llega nunca a ese nivel de calidad tiene que ver con lo que yo quiero hacer con lo que yo quiero transmitir con cómo quiero contar mi historia pero Uy Che Pablo otra pregunta te hago ya que estamos con el silencio como rector Yo tengo una surgió una de los chicos primero aclaro también antes surgió Pablo preguntaba si leía en Aster ellos en quinto año hay una materia que se llama TIC que está apuntada a la animación este año por todo esto nos complicó porque no todos tienen el software en su casa y es muy complicado enseñarlo entonces empezaron haciendo trabajo de stop motion con flipbooks y demás los que están en cuarto ahora sepan que la año que viene si esto se aparece una vacuna vamos a tener Aster y los de quinto ya medio que saben casi todos imagino que saben después de las vacaciones Aldana va a hacer un taller especial de un par de clases para los que se interesen específicamente en Aster así pueden hacer un avance porque sería una pena que terminen quinto año sin tenerlo y en función de esto como hay bueno acá hay veintipico de chicos y chicas interesados también te quería preguntar que es algo que ellos preguntan mucho ¿cómo es trabajar de animador? ¿cómo es el trabajo? ¿cómo es la salida laboral? ¿cómo es la carrera? ¿cómo es estudiar y trabajar animador o animadora? ok en términos del estudio estamos hablando de una técnica que tranquilamente la podríamos aprender haciendo en términos de de hecho aprender en un curso como los de Anima Rico haciendo una carrera a dedicarse profesionalmente la ventaja que nos da eso es que yo lo viví en carne propia es que en cuanto empezamos a tener contacto directo con con profesionales del medio y demás es un atajo es un atajo que nos ahorra muchísimo tiempo porque lo mismo que podríamos haber aprendido nosotros en dos, tres, cuatro años capaz en un cuatrimestre nos tiran toda esa información y ya no tenemos que aprender en base a equivocaciones no tenemos que equivocarnos para poder activir ese conocimiento hay alguien que nos está diciendo mirá que se hace esto va a pasar esto se hace esto otro va a pasar esto otro entonces para mí la educación en términos de la animación me parece absolutamente necesario no desde el aspecto artístico pero sí estamos en algo muy técnico que es la animación en un proceso realmente bastante complejo y son muchas etapas y no digo que sea imposible aprender solo de hecho es posible pero poder tener la posibilidad de estudiar y de tener contacto con gente del medio es clave y por otro lado en términos de de lo que es la salida laboral tenemos muy buenos estudios acá en la argentina de animación tradicional de animación de cuadro a cuadro tenemos Ronda tenemos Gizmo 220 Trudo Company tenemos Bellolandia si después se fijan en Instagram todos estos estudios que les acabo de nombrar tienen unos trabajos hermosos todos en animación tradicional y después en cuanto a lo que es la salida que tiene que ver con la animación que eso ya sería más como para publicidad o para empresas o ese tipo de cosas la realidad es que hay bastante demanda no les voy a mentir si fuese abogado trabajaría más probablemente pero para la cantidad de gente que somos la cantidad de trabajo es la adecuada no sé si se entiende lo que acabo de decir y después para lo que es 3D también hay mucha demanda ahí yo ya ese no es mi rubro si bien lo aprendí originalmente ya no es lo que a lo que me dedico la otra cosa que con lo que yo me tope al menos es que a mí me gusta medio aprender de todo lo que se pueda y en la gran mayoría de las de las escuelas donde se hacen carreras ustedes ven todo no hay una especialización entonces capaz algo que me parece interesante yo doy clases en escuelas donde son carreras y yo doy materias de 2D dentro de una carrera donde se ve también 3D y esto un montón de cosas y la gran mayoría de las veces el 90% de los alumnos que está mi materia de 2D no está ahí para aprender 2D y no le interesa el 2D como que son materias que se hacen nada para conseguir el título y ya con lo cual me parece súper interesante tener la posibilidad de hacer capaz algún que otro curso para probar todas las técnicas que hay porque el mundo de animación es bastante grande en términos de si voy a hacer 3D dentro de 3D si voy a modelar si voy a animar si voy a reír si voy a visualizar dentro de animación 2D si voy a hacer cut-out si voy a hacer animación tradicional o lo que fuera la realidad es que poder definir previo a empezar estas carreras larguísimas qué es lo que me gusta probando hacerlo me parece clave porque es absolutamente abarcativo y las cuento con los dedos de una manera de las personas que conocí que saben de animación y de hecho lo hacen animación 3D animación 2D tradicional animación catálogo modelado 3D etc son demasiado distintas formas que todo sea animación entonces tomarse la posibilidad capaz de pasar un año si quieren después de la secundaria como haciendo cursos o investigando por su propia cuenta para ver qué es lo que de hecho les interesa o qué es lo que se trae previo a embarcarse en este tipo de de trayecto educativo tan largo me parece también súper imprescindible acá hay una pregunta de Lourdes que yo le agrego una introducción cuando empezás a trabajar de cualquier cosa en este caso vos de la animación seguramente cuando ves una película estás muy atento a a cuán buena o cuán mala es la animación en una publicidad o sea los vicios de la profesión te llevan a tal vez ni siquiera disfrutarlo tanto o al revés o al revés también disfrutar cuando la animación es increíble que es difícil que es hacer esto y en función de esto Lourdes pregunta ¿qué dirías qué es lo que hace a una animación buena? que es muy es amplia la pregunta pero digo es interesante qué es lo que para vos marca que sea buena y cuál es la diferencia entre una simplemente buena y una memorable o sea cuando es si esto es memorable y cuándo es una pregunta ok la realidad es que si bien el arte en sí es subjetivo cualquier rama del arte en la animación al menos tenemos 12 reglas se llaman los 12 principios de la animación esos 12 principios los establecieron Ollie Johnstone y Frank Thomas dos animadores de la época de Disney no es que los crearon ellos pero son los primeros que dijeron miren que lo que estamos haciendo nosotros para que esto se vea bien es esto, esto, esto y esto los establecieron en un libro muy interesante que les recomiendo que se llama La ilusión de la vida de Ollie Johnstone y Frank Thomas y tiene que ver con cómo representamos correctamente el movimiento de una manera realista el movimiento no me voy a meter en los 12 principios ahora son 12 y son bastante complejos pero cuando hablamos sobre algo que está bien animado estamos hablando más allá de las subjetividades y vamos concretamente el objetivo que quizás no es el total del por qué nos gusta pero lo que va a ser igual para todos estamos hablando de esos 12 principios de una manera correctamente aplicada después la realidad es que en términos de quién lo hace memorable o no habría que ver memorable para quién desde ya pero al menos las cosas que yo recuerdo no son las cosas que a ver técnicamente están mejor hechas quizás pero son las cosas que a mí me movieron sentimentalmente porque hay una realidad y es que lo que estamos haciendo ya sea que sea animación o layback estamos tratando de transmitir un sentimiento a una persona nosotros animadores mediante el movimiento de los personajes y la realidad es que cada vez que uno está viendo un producto y no está viéndolo así me parece que está bien hecho sino como que está compenetrado con lo que está sucediendo y nos mueve algo dentro nuestro hacia cualquier lado o nos causó gracia o nos emocionó lo que sea eso es algo exitoso en términos de su ejecución ahí se logró algo y algo sumamente difícil lograr generar emociones en otra persona es algo absolutamente complejo y y complicado y la realidad es que cada vez que eso se logra que se logra conmigo puntualmente son cosas que yo recuerdo recuerdo haberme sentido de una determinada manera con un determinado plano con una determinada acera con una determinada acción en sí eso para mí es lo más memorable más allá de si capaz después estaba mal dibujado o el diseño de los personajes no me gustaba o la puesta de cámara podría haber sido mejor a mí me nada me generó un sentimiento puntualmente y eso no es menor no me parece que bueno están diciendo que me pareció espectacular toda la explicación de cada uno de los de todo lo que planteaste la verdad que es súper interesante las cosas lo que pasa es que me lo mandan a mí los comentarios a ver si no te llegan pero lo están poniendo muy interesante gracias por todo es genial así que tal vez no hacen preguntas pero gusto muchísimo buenísimo me alegro hasta luego hasta luego que ya no 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 Gracias.